El drama El Doble, protagonizado por Wang Xinjue y Wu Yin Yang, la historia de los protagonistas ha comenzado a despegar. Este drama cuenta la historia de Xue Fanfei, la hija del magistrado del condado acomodado, que lo perdió todo después de una gran agitación. Fue salvada por Yan Li, la hija del director de la secretaría. Asumió la identidad Xue Fanfei, asumió la identidad de Yan Li y regresó a la capital con la ayuda del duque Xiaohan y otros. Superó numerosas dificultades, luchó incansablemente contra la injusticia, rescató a su padre que había sido encarcelado injustamente, ayudó a Xiaohan a defender la justicia y protegió a la gente común. En estos últimos episodios, 17, 18 y 19, la historia de Yan Li, interpretado por Wu Yin Yang, y Xiaohan, interpretado por Wang Xinjue, ha comenzado a despegarse. Desde el baile de bajo la lluvia de los protagonistas, en los cuales la protagonista se encontraba un poco mareada, y pudo decirle a la cara a Xiaohan lo guapo que es, él no podía resistirse ante los encantos de esta mujer que tenía al frente, pero se controló. Así siguieron con sus planes porque Xiaohan se dio cuenta de su verdadera identidad, y ellos están juntos para conseguir sus metas. Ella rescatar a su padre y él, defender la justicia y proteger la gente común. La escena del beso de Sally Ho y Shen Du Ling en el drama Fox Spiritish Munchmaker, con el hashtag, ambas partes se sienten disgustadas por este beso. Este párrafo realmente me hizo reír tanto que extrañé el amor. Porque un beso hizo que las expresiones de dos personas fueran tan desagradables, Yue Mi Xia tuvo que arruinar su cara antes de besarla. Hu Wei Xiang de repente salió expulsado y estaba tan asustado que estaban temblando los dos en la hierba. Men Si Ji y Lee Jun Rui, nuevo video por el drama Nightfall Popper. Tenzin publicó, el pequeño ventilador aporta un ligero frescor y el verano es largo. En el festival del bote del dragón, con Sao Mo Mo, Men Si Ji y Lee Jun Rui, reza por la paz y buena suerte con todos ustedes. El drama Moonlight Mystic, publicó contigo por el festival del bote del dragón. El cielo está despejado, el ángel está despejado. Junto a las montañas y los ríos, puedes encontrarte con los elfos en el bosque Bai Shu o Bai Lu. Le desea a todos un saludable festival del bote del dragón. Ore por la buena salud en la vegetación y le desea bolas de masa de arroz en el festival del bote del dragón. El huevo de Bai Shu o Bai Lu y Fan Yue Ao Shupon vinieron con la versión de Shi Ha Lu y el maestro del palacio. Les desea a todos un saludable festival del bote del dragón. El drama La leyenda de la joyería publicó posters de los personajes por el festival del bote del dragón. La cortina de Jade está ligeramente enrollada y las bolas de masa de arroz son fragantes. Las perlas fluyen para orar por bendiciones. Ha llegado la temporada festiva. Te deseamos felicidad. Dramas en filmación Bai Lu y Josep Sen publicaron nuevos materiales por su drama en el festival del bote del dragón. Es verano en el bosque del festival del bote del dragón. El tiempo es claro y los días se hacen más largos. Bai Lu y Josep Sen desean a todos un saludable festival del bote del dragón. Li Jitong y Liu Yuning nuevos materiales para su drama Libro de los sueños por el festival del bote del dragón. En los cuales además de su poster como protagonistas, mencionaron las fotos de sus mascotas. El drama Chao Shui Lu publicó nuevos materiales de los protagonistas Lilian Li y Ao Shupon por el festival del bote del dragón. El festival del bote del dragón está aquí y las hojas de bolas de masa de arroz son fragantes. Xi Wan, Lilian Di y Yang Shi a un grupón con alegrías y risas. Envolvemos bolas de masa de arroz para dar la bienvenida al festival del bote del dragón. Sao Lu Xie, Lilian Chan iniciaron las filmaciones del drama Let Me Shine, Déjame Brillar. Hoy comienza la serie dramática Let Me Shine, Déjame Brillar dirigida por Chen Chang diseñada por Ai Won y protagonizada por Sao Lu Xie, Lilian Chan, Wang Pen, Han Xiaotin, Wang Ziyin y otros. Esta es la historia de Xu Yan, interpretado por Sao Lu Xie, que creció con su abuela, tiene un problema con sus padres. Su abuela es la única luz en su corazón, con un pueblo pequeño a una universidad clave y trabajó sola durante casi 10 años antes de afianzarse en una gran ciudad. Estuvo brevemente confundida cuando llegó por primera vez a la gran ciudad. Aunque se casó con el joven talento Shen Haomi, gradualmente se distanciaron debido a diferencias en sus antecedentes y pensamientos. Y finalmente se separaron. Tenzen publicó lo siguiente, el póster fantasma de la sombra de la flor deslumbrante de Xu. Botas deslumbrante de Xu, cuando la máscara debajo de la sombra de la flor esconde el verdadero corazón y se miran, les resulta difícil expresar sus sentimientos. Entretenimiento Mango publicó lo siguiente, el cartel de Xu, los miembros de la familia sostienen la sinceridad del equipo. El póster conceptual publicado hoy captura exclusivamente el contraataque del cisne negro y la élite urbana de Sao Shugan. Sao Lushi publicó en Weibo su dashungun, creyente y mismo es la estrella más deslumbrante antes del amanecer Hola, Xu Yan. Sao Lushi también poseó con sus fans en regalos que le hicieron para la ceremonia al inicio de filmaciones. Nadie más maravilloso que el momento de interactuar con los fans, porque se tomó fotos, hizo la seña del corazón con sus fans, agradeció los regalos. Es demasiado sincera la forma en la cual interactuó con sus fanáticos. Gracias por ver el video.